Eh, hola. Oye, ¿me has dicho negro? ¿Qué tal, negro? ¿Qué pasa, blanco? ¿Qué tal, cholos y cholas? En todo caso, está tocando una banda y... No me hace nada mal, pero... El ruido. El ruido. El otro día me desperté como... Y como ya no podía dormir... Estuve pensando en las cosas que hago durante todo el día. Y dije... ¿Esto se puede hacer un video? ¿Sí? Así que aquí están... Las cosas que hago cuando no estoy grabando. Uno. ¿Qué pasa? No. 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 Vamos, Neymar. Vamos, te lo llevas. Te lo llevas, vamos. La ruleta, y esa cosa... Y... Y esa cosa... se lo llevas, se lo llevas, ya, tira ahí, oh, falta, 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 bien, ok, nosotros podemos, nosotros podemos, vamos a darla por aquí en el medio, y sin efecto, y, tres, ten vacaciones, decía, te relajarás, decía, que sigue después del cuatro, el siete, no, el cinco, jes, Esto parece ser una buena idea ¿Estás seguro? ¡Cállate! ¿Quieres? ¡Siete! ¡Tira ahí! ¡Tira, tira! ¡Oh! ¿Qué? Y este fue el video Interesante, ¿no? Espero que te haya gustado Dale like, suscríbete Y no lo compartas ¿Sabes por qué? Porque da vergüenza ajena ¿Por qué hago esto? ¡Chao! ¡Jeje!